¡Cachan a Gabriel Soto y a Ceci Galeano muy juntitos! ¿Le fue infiel a Irina? ¡Raza! ¡Pásenle! ¡Tomen asiento y agárrense porque aquí nomás se les tenemos un chismecito que está ardiendo! ¡Y las redes sociales se están descontrolando! ¡Vayan preparando café y las palomitas de maíz! ¡Toda la botana porque el chisme está de lo mejor! Hay un rumor en redes sociales sobre dos famosos y por unas fotos muchos están especulando sobre un posible romance entre ambos. Pero hay un detalle que hace que todo sea más impactante, pues uno de ellos tiene una relación. Así que el posible romance viene con una posible infidelidad. ¿Quieren nombres? Hablemos de Gabriel Soto y Cecilia Galeano, quienes fueron captados demasiado juntitos. Y con dichas fotos, usuarios de las redes sociales empezaron a sacar rumores sobre un posible romance. Pero, ¿dónde queda Irina? Hace unos días, tanto Cecilia Galeano como Gabriel Soto estrenaron la obra de teatro El Precio de la Fama, por lo que verlos juntos es común, dado que comparten escenario y entre presentaciones y ensayos su convivencia ha aumentado. Por su parte, Irina Albaeva, pareja de Gabriel Soto, también está de estreno con una famosa obra, Aventurera, la cual ha generado opiniones encontradas respecto a su participación. Incluso varios famosos como Niurka, quien también participó en dicha obra, dieron su opinión y en especial la de ella bastante fuerte. Pero espérense, raza. Regresé un saludo de Gabriel Soto y Cecilia Galeano, que no son solo las fotos, ¡también hay video! Así como lo escuchan, hay un video que fue el primero que empezó a circular en redes, donde se ve que salen del teatro juntos, lo cual ya sabemos que dirán, si trabajan juntos no significa nada. Pero con ese video se empezó a decir que Gabriel se estaba quedando en casa de Cecilia, y que no fue solo una noche, sino varias. Y ahora se nos vienen las fotos, las cuales fueron publicadas por una revista que cuenta con varios lectores. En las fotos se les ve muy cercanos, lo que muchos están empezando a interpretar como una relación amorosa, y esto nos lleva a una posible infidelidad por parte de Gabriel hacia Irina, quien también está estrenando obra de teatro, la famosa puesta en escena de Aventurera. Otro de los rumores que circulan en redes, por lo que muchos no descartan el posible romance, es que ha habido algunas especulaciones sobre la ruptura entre la relación de Irina y Gabriel. ¿Será que el amor ya se acabó? ¿Qué opinas? ¿Habrá un romance entre Cecilia y Gabriel? Te queremos leer en los comentarios. No olvides seguir de cerca en las redes sociales de La Mejor. Para más chismecitos, ¡aquí no más!